Más allá de debatir, que me parece que es un debate recurrente, la validez del peritaje antropológico como prueba necesaria para la caracterización de una comunidad o un individuo como indígena, que a mí me parece que es violatoria de la ley misma, me parece que el peritaje antropológico como tal, o como ya se ha visto incluso el profesor Carlos lo mencionó hace rato, en el taller que se está llevando la Provención Nacional de Antropología se presentaban varias personas que se han encargado de varios peritajes en distintas áreas, entonces creo que este tipo de peritajes antropológicos llegaron para quedarse y entonces en este sentido, el hecho de que ha llegado para quedarse, más allá de que me parece que en sí afirma que el sistema está siendo intercultural solo epidérmicamente, me parece que al mismo tiempo muchos se está utilizando a la categoría de ser indígena de forma estratégica, por parte de abogados, de organizaciones no gubernamentales y otras entidades. Cuando se pondera como estratégico el ser o no ser indígena o ser o no miembro de un pueblo indígena, dado los derechos que otorga ser o no ser indígena, me parece que entramos en otro terreno de debate, más allá de la legitimidad o no de los peritajes. Porque cuando se ve como estrategia jurídica, me parece que se está incluso haciendo un uso del peritaje en mismo. Me explico mejor, en el gran diagnóstico que hizo Bonfil Batalla en su libro México Profundo, me parece que queda claro y deja muy claro que hay una gran cantidad de pueblos indígenas que no saben ya que son indígenas. Y en este sentido, habló de ese proceso de desindianización por parte del Estado. No hay ahorita, con el apoyo de estos peritajes, una reindianización jurídica. No hay una creación de pueblos y comunidades indígenas más allá, digamos, de los que hay, si es que se puede decir eso, de alguna manera. Y son cosas que de alguna manera me surgen, porque quisiera saber desde su punto de vista y desde su práctica, qué piensa al respecto de esta situación. Gracias. Rosy. Yo no había tenido un acercamiento a un peritaje antropológico y no sabía cuál era el efecto que tenían hasta este fin de semana pasado, donde nos invitaron a la comunidad de Ayutla, de los libres, en Guerrero. Después de una lucha jurídica, judicial que han tenido, a través del Tribunal Estatal Electoral de Guerrero, solicitó a la Universidad de Guerrero emitir un peritaje antropológico para saber las características del pueblo de Ayutla. Entonces, en el dictamen, determinaron que era una población indígena, que tenía más del 40% de su población indígena, que tenía autoridades, usos y costumbres, y es justamente el 15 de julio, eligen a sus autoridades por usos y costumbres. Entonces, ver y conocer de frente, conocer tan cercano el peritaje y el uso y el efecto que va a tener dentro de una comunidad, es cuando lees los peritajes, pero en realidad en una lucha jurídica para reconocer autoridades indígenas. El problema que ellos tienen es que, lo que comentaba el doctor, que ya tienen el derecho, hicieron uso de ese derecho, pero el mecanismo están envueltos en dudas, en decir, bueno, cómo nos vamos a… nuestra primera lucha fue la seguridad. ya se integraron las autodefensas, la policía comunitaria y fueron por ese paso más, como decía Héctor Díaz Polanco, la autonomía de los pueblos indígenas es lo que está más lo que estamos buscando adelante. Y entonces, bueno, pues a mí me queda muy claro lo que significa un peritaje antropológico. En materia penal, lo que pasa es que el derecho, yo digo que somos muy planos, necesitas dictamen, el juez no lo sabe todo, necesitas un apoyo científico para poder tomar decisiones, al igual que un fiscal, al igual que una defensa particular. Entonces, bueno, pues hasta ahí más que pregunta es una participación y el reconocimiento de la importancia que tiene un peritaje antropológico y estos efectos que va a tener en comunidades específicas y la relevancia que tiene. Muchas gracias, Rosy, muy oportuno tu comentario. ¿Alguien más quisiera participar? Gracias Héctor, ahí tienes. Bueno, a ver, a mí me parece que sí que muchas de estas preguntas, digamos, surgen de manera más o menos natural frente a esta problemática. Por eso me parecía importante, digamos, abordar ciertos puntos en la exposición que tienen que ver con esto, con las cosas que de una u otra manera también son expectativas. Es decir, hay cosas que todos estamos pensando también sobre esto de los derechos. Y digo, y replicaba un poquito, son sobre los derechos del otro, pero también al final sobre los derechos míos. Y eso tendría un poco que ver con la pregunta que se le cumplió. Ahorita voy para allá, pero digamos, en términos, empezar con lo que tú planteabas, pueblo originario o comunidad equiparable. La comunidad equiparable es esta figura que apareció ahí mágicamente en el último renglón del artículo segundo. Todo parece indicar, chismes, chismes, pero todo parece indicar que es para tirar abajo todo lo demás, porque lo que se trataba ahí era de decir, bueno, y todos estos derechos que tienen estos pueblos que tienen estos pueblos indígenas para ser iguales, pues se los damos a todos los demás. Y ese a todos los demás es la comunidad equiparable. Bueno, pues no, yo no creo que lograran tirar abajo todo lo demás, sino que hicieron un enorme problema. El enorme problema de que todos tenemos exactamente ese mismo derecho a cosas como la consulta. El único problema es que las figuras jurídicas, o sea, las personas jurídicas estas que se mencionan, que existen porque se mencionan, hay que después explicarlas. Y me refiero, ahí sí, para los no abogados, existen, es en desbueno, o para los antropólogos, porque en realidad es quizá una forma de verlo muy antropológica, pero los indígenas desaparecieron con Benito Pares, con estas leyes que él menciona, construye un México de iguales, y con ese México de iguales, desaparecen los indígenas. Y desaparecen de la realidad legal, no desaparecen de la realidad material, pero sí, ahí ya no están. En la ley tantal estaban y en la ley de repente ya no están. Cuando uno no está en la ley, uno no puede demandar nada, o en todo caso, uno tiene que disfrazarse de otra cosa para demandar algo. Y eso es exactamente en donde estaban las mujeres. Si no sirve de nada, legalmente hablando, ser mujer, entonces tiene más sentido ser esposa de él. Y desde ahí puedes reclamar algún derecho. El punto de la construcción de un país plural significa darle la posibilidad a las mujeres de reclamar desde su propia posición y no desde la posición de esposa de él, que sí también tenía derechos, es decir, no es que no existiera, pero no es ahí, no es eso lo que genera un México plural. Entonces los indígenas hicieron lo mismo. Como no existían, como sujetos de derecho, pues aprovecharon la estructura más cercana, que era la de campesino. Y desde ahí reclamaron derechos. Pero en ese juego también uno, no es solo, digo, sí es estrategia, es un juego de estrategias, estrategias de sobrevivencia. Desde ahí, ¿qué pasa? Pues bueno, logro defender algo como, por ejemplo, esto que yo digo, pues es mi territorio, ¿no? Al menos transformado en tierra. Si no puedo defender mi territorio, pues al menos defiendo mi tierra. Y entonces, para eso, pues digo, soy campesino, sí, los campesinos tenemos derecho a la tierra, sí, ¿no? Entonces, no se vengan, no se me vengan encima. Y eso es estratégico. Si yo no tengo derechos, necesito jugar a las cartas que tengo. Entonces, si alguien me dice, ok, está bien, te voy a reconocer que eres en mí. Yo puedo también cambiarme y decir, a ver, pues, ¿no? Entonces, y desde esta posición, ¿no? ¿Qué puedo conseguir? Es estratégico, sí. Pero eso es el derecho. Pero no, pero yo juego frente al derecho así. O sea, yo no sé si sea más sencillo gritarle al vecino que le baje a su música, o si reviso el código a ver si me protege. Si ninguna de las dos me funciona, pues algo me rompo la madre con él. Pero si el derecho me ofrece una opción, pues la puedo usar como gente razonable. ¿Eso es estrategia? Sí. Así funciona la ley. Me permite no llegar a los madrasos. Es mi opción. Entonces, regresando al punto. Pues, ¿no? Es decir, aquí alguien abrió una puerta muy extraña, que es la de comunidad equiparable. Llevamos años, años, pues al menos antropólogos mirando y diciendo, ¿qué es eso? No, yo tampoco sé. Le pregúntenle al otro. En realidad, hasta ahorita empieza a hacer ruido, ¿no? Porque ya ha aparecido en distintos espacios, ¿no? En algunos no legales, también administrativos, pues, ¿no? Hay una orden que sale de la Cámara de Diputados, si no me equivoco, de los senadores, pues, para decirle a la CDI que tiene que encargarse de los afrodescendientes. Cuando la CDI dice, esos no son indígenas, no importa, es comunidad de Diputados. Y así se las lanzaron y así pegó. Ahora, el punto es, otra vez, como es una figura que me puedo usar, de la que me puedo investir o con la que, como abogado, puedo investir a alguien de tal manera que lo proteja, pues, entonces, quiere decir que tengo que ver para qué me sirve, ¿no? Entonces, en este caso me permite proteger a un sector social que yo reconozco, desde mi mirada sociológica, antropológica, o lo que sea, como los afrodescendientes, y que busco en la ley y no están. Entonces, digo, a ver, ¿me sirve? Sí, me sirve. Ahora, ¿esa me sirve también para los pueblos originarios? Yo preferiría que no, pero podría ser. Preferiría que no, porque tiene que quedar claro que cuando hablamos de pueblos originarios estamos hablando de un sinónimo de pueblo indígena y no de algo que se parece mucho a un pueblo indígena, que es lo mismo, en principio lo mismo. Pero, si no fuera lo mismo, entonces habría que hacer la distinción entre un sujeto que se basa específicamente en la identidad, de un sujeto que se basa en su control territorial. Estos dos tendrían que ser distinguibles, o digamos, me parece importante distinguirlos, porque en realidad yo no tengo que obligar a los indígenas a mantener su cultura. Lo que yo sé es que el pueblo de Atenco, y el pueblo de Panuaya, y el pueblo de todos los pueblos que estaban en la costa del lago de Texcoco, siguen ahí, y se siguen reconociendo como pueblos. Y que ellos, además, siguen hablando de la costa, que ya no está. Entonces, no, no saben hablar lengua indígena, no tienen, digamos, instituciones particularmente indígenas, pero también dicen la Constitución, o parte de ellas. Y el control territorial es parte de ellas, a mí me parece. Entonces, bueno, ahí hay que, me parece necesario construir la figura del pueblo originario como una figura jurídica, reivindicable, tal cual. Y la comunidad equiparable también, pero me parece que la comunidad equiparable nos tiene que apuntar hacia otros sujetos como los afrodescendientes, o los menonitas, o algún otro de estos sectores que en realidad, pues ahí están, porque también en términos, digamos, de los nuevos allegados, de los gigantes, pues no, del extranjero, podría también ser necesario este tipo de reconocimiento como sujetos distintos. En todo caso, sí, aparece también este otro problema, de qué cosas son los unos y costumbres. Y nos lleva al problema de las traducciones, porque yo no sé, más bien sí sé, que no, que costumbre no es la traducción de eso que ellos me están diciendo. Es un genérico que me permite a mí más o menos ubicar, pero si estoy ahí en el chat con los cetales y me dicen aquí, lo que hay, escuchen el japonés. Y entonces voy a mi diccionario y no lo encuentro. O sea, no es exactamente costumbre, es nuestra forma de hacer las cosas. Y de hecho, eso es muy chistoso, porque sí, cuando empezamos toda esta discusión, en realidad, de lo que hablábamos es de el costumbre, porque así es como lo decían los mismos pueblos indígenas. Nosotros aquí seguimos el costumbre. Y eso que nos decían, nosotros no sabíamos qué significaba y había que entenderlo etnográficamente hablando, había que revisar para ver qué significaba eso que ellos llamaban el costumbre. Apareció después esta figura de uso y costumbre, que todo parece indicar que sale más bien de la ley, en particular de la forma en la que la colonia reconocía eso que les iba a reconocer a los pueblos indígenas que tampoco sabían cómo mencionar. Entonces, nosotros, el Reino de España, reconocemos al pueblo indígena fulano de tal, y sus usos y costumbre. En todo caso, esta estructura, otra vez, es parte de lo que estamos construyendo. Es decir, los conceptos no tienen una definición previa, tienen la definición que queremos que tengan. Y nosotros podemos luchar por reformar la definición o por desechar el concepto por otro mejor. Y ese, por ejemplo, en el caso de los discapacitados, que originalmente son los tuyidos. Ese es el término original, en términos, digamos, finales del siglo XVIII, principios, perdón, XIX y principios XX, es los tuyidos. ¿Y los tuyidos son qué? Pues bueno, hay un batallón de tuyidos. Es decir, todos los que estuvieron en la guerra, en la Revolución, que sobrevivieron, pero no sobrevivieron completitos, forman el batallón de tuyidos. Y así está su bandera. Y salen marchando en los aniversarios como batallón de tuyidos. Y es un reconocimiento, sí, pero también es un concepto complicado. Entonces hay que sustituirlo. Lo podemos redefinir, tal vez, pero en este caso conviene más cambiarlo que poner otro. Entonces ponemos Minus, Valtos. Y entonces uno dice, ok, suena más moderno. Pero el Minus me mete ruido. El Minus es una rara. Entonces, lo redefino, le doy otro sentido. Lo hago. De hecho lo hago. Como profesionista agarro el término. No, no, yo no quise decir que menos, aunque así se llama el término. No, no, perdón, no sirve. Hay que cambiar. Y entonces aparece este discapacitado. El dis me permite hablar de algo que no es menos, que no es más, pero que sí es diferente, ¿no? Algo me sirve un poco más. Después viene la discusión sobre si mejor hablar de capacidades especiales. Y ahí en realidad se detiene un poco la discusión. Porque muchos dicen, este ya suena raro. Aunque es más, es menos. Es menos violento, pero tampoco ya no me está sirviendo para definir nada, ¿no? Estar como borrando el problema. Sí, el sujeto sí es diferente, pues, ¿no? Sí es diferente. Entonces, hubo un cierto regreso, pues, al concepto de discapacidad que me parece que se ha mantenido. Pero, en fin, a lo que voy nada más es eso. Es decir, todas estas terminologías me permiten ir acercándome como científico social hacia una realidad que necesito entender para poder también explicarse a alguien como el juez que de repente no se las sabe todas. O bueno, es el perito de peritos. Al final, legalmente, él se las sabe todas. Pero hay un momento en el cual tengo la humildad de decir, a ver, pásenme al perito, ¿no? Bueno, pero entonces, está el otro problema, articulación de sistemas. ¿Cómo hacemos para articular sistemas? Bueno, digamos, es que ese es el punto. Es decir, el problema al final es cómo articular sistemas. Si yo reconozco que hay pluralismo, y en ese pluralismo reconozco que hay sujetos que tienen una forma de autonomía, necesito establecer mecanismos de articulación. Yo creo que el mecanismo de articulación no puede más que partir de reconocimiento de una jurisdicción. Pero ahí no hemos llegado. O sea, lo que estamos haciendo es viendo, bueno, eso sí se vale. No, esto no se vale. En realidad, al final, si revisan la jurisprudencia, solo hay eso no se vale. Todavía no hay un eso sí se vale. Pero sí, si partiéramos a reconocer una jurisdicción, entonces diríamos, a ver, de aquí para allá tú resuelves. Y de aquí para allá yo resuelvo. Y en realidad ese es el caso colombiano. Lo que el caso colombiano hizo fue nada más decir, de aquí para allá es tu jurisdicción, pero como yo soy el Estado, y el Estado sí es el lugar en donde tú estás, y tienes algún deber con el Estado, te pongo ciertos límites. Los límites mínimos de reconocimiento de los derechos humanos, que se tienen que ver con la no mutilación, no puede haber condenas a muerte, no puede haber condenas a mutilación, no puede faltar procedimiento en juicio. Y digamos, esos puntos mínimos en que no se pueden transgredir. Eso es un acuerdo entre dos, pues nos, digamos, o podríamos llamarlos soberanos si nos vamos al caso estadounidense, porque ahí sí los pueblos nativos americanos sí dicen nosotros somos soberanos. Y de hecho lo dicen también porque así fueron reconocidos, como pueblos soberanos. Entonces sí, en ese caso también, en el caso colombiano no se habla de soberania, pero sí hay un punto en el cual ellos ya resuelven. Aquí no, aquí todavía no tenemos un límite en el cual el Estado dice de aquí en adelante es tuyo. Y entonces sí yo podría decir, pues entonces este cuate que yo detuve te toca a ti, porque no es parte de mi jurisdicción. ¿Qué es un peritaje en específico? Bueno, en realidad sí como que va cambiando, por eso digo que el problema es ¿qué es lo que tratamos de entender? Y sí, hay muy distintos, si tratamos de entender un problema individual que uno colectivo. En el caso de Valentina, el punto ahí fue básicamente tratar de construir algo a partir de una declaración que es el problema, digamos, central en el caso de violación. Es decir, hay alguien que dice yo fui violada y hay alguien, y digamos no hay nadie que dice sí yo fui. ¿Cómo construyes una realidad a partir de eso? Es una acusación que puede, en principio, no tener ningún otro fundamento. Entonces, ¿qué tipo de fundamento puede tener esto? La palabra puede tener un peso legal distinto, mayor o menor, ¿fue esto? En principio, pues sí, el punto de partida histórico es que no tenía mucho peso. En ese caso, en realidad nosotros estamos, supusimos que había la posibilidad de construir su palabra en términos sociales, en términos de ese recorrido en busca de justicia y los significados que implicaban para esta mujer en concreto, que en ese entonces era una niña menor, pues, 17 años, lo que significaba para ella andar demandando que se le creyera, básicamente. ¿Cómo es que yo he sufrido un agravio de tal magnitud que una de las cosas más importantes para mí es que alguien me crea? eso es lo que yo reconozco en ella o en todo caso también ahí con apoyo de la psicología y que a partir de eso tratamos de reconstruir el contorno social en el cual eso sucede. Ella se mueve en ese escenario con elementos sociales, culturales y que la obligan a seguir adelante con todos los contratiempos. en fin, bueno, lo del fondo legal, sí, gracias por la oferta. Hay unos abogados ahí involucrados y están tratando más o menos de reconstruir este asunto, pero sí, el problema es que como no hay un punto de partida territorial como por ejemplo municipio o ejido, en realidad el que se defiende es un sujeto que dice así, a mano, nosotros somos los representantes de este pueblo y entonces desde ahí hay muy poco que hacer porque todavía no hay un sujeto, digamos, hay que ganar el juicio para reconocer al sujeto y eso hace difuso un poco la discusión pero sí, sí, tiene que ver un poco con eso, con cuál es el punto de partida territorial también. Bueno, no sé, en algún sentido creo que ya respondí a lo que estabas planteando, pero sí, nada más en el caso específico de la reindianización yo diría que es un sí pero al mismo tiempo por lo que decían, es decir, si hay un proceso en el cual los sujetos están diciendo ok, eso que antes me daba vergüenza decir yo soy indio ya no me debería de dar vergüenza porque ahora el Estado reconoce que eso que yo digo soy indio no está tan mal de hecho hasta mitad derechos por ser entonces si hay una reindianización en ese sentido en el digamos casi casi diría uno como en el salir del clóset porque ahora ya no me da pena entonces sí se han multiplicado los indígenas en ese contexto bueno sí no sé creo que ya también te conozco el juez no lo sabe no lo sabe todo sí bueno nada más en ese punto sí está tomando una importancia que no tenía es un punto interesante porque en este juego de los saberes reconocidos o no reconocidos por el derecho evidentemente el derecho tiene más mucha más historia reconociendo saberes técnicos como como el balístico pues es fácil reconocer eso también hay que tener en cuenta que si hubo un momento en el cual las huellas de artilares no significaban nada y construir la huella de artila como prueba tomó mucho trabajo para que fuera reconocido por científicos en ese momento que están investigando que están tratando de entender qué diablos es esto de la identidad del sujeto con la ropa de su huella lo tuvieron que construir lo pelearon y lo ganaron probablemente ya no sea la mejor porque ahora tenemos el ADN pero también el ADN ha estado en pleito en juicios también se ha cuestionado su validez o en todo caso digamos es posible hacerlo las ciencias sociales en general no han tenido un lugar en el derecho incluso digamos las ciencias el comportamiento pues la psiquiatría ganó un lugar hace mucho muchos años y en realidad en buena medida lo fue perdiendo la psicología ha tenido también sus asegúnes en el caso de Valentina se presentó un pretaje psicológico también para hablar de eso de cuál es el impacto de un evento como estos en un sujeto y qué huella deja pero también la huella es bastante subjetiva o sea sin el conocimiento del psicólogo no puedes construir esa huella no puedes decir bueno pues sí ya fue mal por eso yo no es más complicado entonces bueno en ese mismo sentido pues sí el lugar que ahora tienen las ciencias sociales se ha ido ganando y me parece que todavía no lo hemos ganado del todo como interlocutores del derecho que permiten al derecho digamos compartir un poco de esta responsabilidad que implica el saber si un sujeto sí o no si hay o no motivo si hay o no fundamento por eso entonces sí yo creo que sí que un sistema de derecho que funciona bien es un sistema que hace buen uso de la ciencia de todas las ciencias de las ciencias sociales entre otras pero de todas las ciencias en fin pues eso sería todo pues muchas gracias Héctor un placer tener un experto como tú en esta ocasión y por supuesto te agradecemos con una bella constancia y bueno ya está nuestra ponente aquí pero vamos a tomar un cafecito diez minutos y regresamos muchas gracias gracias gracias